buenas tardes buenos días buenas noches por inmersión como vamos a mojar por inmersión cuando lo metemos en un baldecito en un trasto lleno de agua lo sumergimos así normalmente y yo notaba que a mí no me fluía agua para arriba entonces no mucho se me ocurrió hoy día chicar esto y descubrí que para hacer ese baño por inmersión de este tipo de macetas no sé si ustedes lo sabían yo no esto de aquí es removible y entonces ahí va a filtrar el agua para adentro cuando lo sumerja en la en el balde o el tiesto que tenga el agua para que por inmersión o sea el agua comience lo voy a sumergir y le voy y el agua va a comenzar a trepar y eso no va a ser tan tan rápido directo verdad va a ser de una manera aquí ya hice con el otro baldecito si yo lo que hago es dejarlo allí al volumen que yo necesite lo tengo que elevar el agua no lo hago con más porque si la ven que está mojada yo ya lo había hecho con anteriormente poniéndole agua por arriba pero lo correcto ellas aquí se nota la seña del de que estuvo agua hasta aquí y hasta donde le llegó el agua hasta aquí logró mojarse entonces no me preocupé de seguirlo encharcando porque está de aquí está prostratán es que si toca agua la hojita se murió da lo por hecho que se te secó entonces le puse poco pero así todos y logrado subir un poco el agua está bien arriba que lo que quiero es que toque solo raíces así va a ser y después le regresa en la tapita les regresa la tapita al a la maceta ya esto no más esta novedad les quería decir yo no lo sabía si usted lo sabía me lo cuenta y por qué no lo había compartido no todos sabemos somos muchas las novatas en esto del cultivo de una seta bueno hasta luego bye bye ya el balde de esos que usan los niños para la playa y así que consiguete uno dependiendo la el side de la maceta tuya esta es la tapita que hace el reservorio de agua que le saqué y como el vídeo no está bien hecho lo vuelvo a repetir un poquito en esta parte de una vez que le quitas la tapa verdad le quitas esta tapita te va a quedar la oportunidad de que los huecos queden abiertos el balde tiene que tener más aguas a dependiendo al nivel que tú quieras que esto suba no dentro de tu maceta ya entonces el agua va a comenzar a en la tierra o sustrato a absorberlo y eso va a venir para arriba y ya está tendremos este nuestras plantitas nuestro sustrato en mojado yo no lograba porque esta planta también mira ve esta se arruina cuando tú mojas las hojitas mojas el tallo se te muere entonces necesariamente hay que hacerlo por inmersión y cuidemos yo lo comparto porque no quiero que le suceda a la mala experiencia mía aquí el clima está muy caliente y aún estando en interior se secó pero que se puso árida esa tierra le eché agua de desesperada y ahí bueno y se vino que se arruinó otra no no ha pasado eso porque le estuve haciendo artificios para poder conseguir que el agua le llegue solo las raíces abajo de esta maceta porque yo tengo muchas plantas en diferentes macetas así de tamaño y todo entonces ahí hay una que está sobreviviendo de una prostrata y está el tira de de perlas o de pepas el cenecio roll roll y años algo así suena en inglés el este de aquí no soporta agua directo así que háganlo así de esta manera para salvar sus plantitas cualquier otra que no tenga que echarse agua directa ahí está la prueba de que por echarle agua encima se pudrieron los tallitos y ya no me amargo pero les comparto la experiencia de que el conocimiento que recién descubrí de que había sido de sacarle la tapita lo trataba la mojaba así de la misma manera pero no le subía el mucho agua y se me secaron bueno y opté por echarle agua por encima y las arruiné para que no le suceda les comparto mi experiencia bye